Escúchame, te voy a decir cómo será tu vida. Crecerás y te convertirás en una joven fuerte e inteligente. Irás a la universidad, conocerás a un buen chico, tendrás unos hijos preciosos y crearás cosas fabulosas. Eso es lo que te va a pasar. Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es mentira. Me llamo Joy, por cierto.